Bien, vamos a criticar constructivamente Instagram de suscriptores, suscriptoras de Twitch. Bueno, aquí tenemos otro paisaje. Yo supongo, Christian, que esto lo vende todo, ¿no? Porque estás haciendo mucho. Estos paisajes, mira, te diría, le faltan, desde mi punto de vista, le faltan matices. O sea, por ejemplo, aquí vemos la nieve, ¿no? Pero tú usas la cantidad de tonos que tiene la nieve. La nieve tiene muchos tonos de blanco. Analízala. De nuevo has vuelto a hacer lo del horizonte. Este horizonte debería estar, este ocre, por ejemplo, debería ser más grisáceo. Este ocre se nos viene un primer plano, pero ¡pum! Del tirón, ¿no? Entonces creo que debería estar, sí, está un poco difuminado por aquí, pero más grisáceo. Y bueno, y por aquí igual. O sea, yo trabajaría más los tonos. Pero, como digo, como paisaje, aquí están, hay más pasajes, no están mal. No están mal. Además, supongo que los venderán muy bien y todo guay. A ver, Dark Art. Aquí tiene la coronita, por lo cual, vamos a ver. Dark Art. Dark Art Inc. Diego Rodríguez. Aquí está haciendo obras en tonos grises. Esto es una serie, ¿no? Mira, ahora, ¿sabes qué? Ahora me estoy viendo yo la serie de vikingos en Netflix. Y me recuerda un poco esto. Sí. Bueno, lo que veo aquí en esta obra es... A ver. No está mal. No está mal, pero... No sé por qué. Por ejemplo, es muy repetitivo. No está mal, ¿eh? No está mal la obra de dibujo y tal. Pero el hecho de que le ponga tantas líneas amarillas en todas partes, lo hace repetitivo y pierde fuerza. Pierde fuerza. O sea, si este recurso del amarillo lo utiliza en algún momento solo, ganaría. Dice, después de dos meses donde yo me encargué de ilustrar y Linamaba19 se encargó de diagramar, por fin terminamos un proyecto editorial sobre mitología nórdica. Cada par de días le subiré una ilustración diferente y les dejaré el link del libro de la biografía. Espero que os guste. Ea, pues aquí están. Aquí están. Sí, se parece mucho. Tiene mucho sentido. Cuida las manos, ¿eh? Por favor, cuida. Porque aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco dedos, pero estos cinco dedos no se corresponden a una mano normal. ¿Lo es? Cuida la anatomía. Porque estos dibujos pueden pasar de estar bien, aceptables, a ser excelentes. Ah, bueno, esto del amarillo es que, claro, lo has usado en todo, pero ves que pierde un poco de fuerza el amarillo. Me gusta mucho el fondo con esto. Y ahora... Vale. Sí, como ilustraciones para libros, correcto. Muy bien. Pero eso, te digo, que cuiden más la anatomía, que sigas trabajando, que utilicen más tonos de grises. Y bueno, que usen más tonos de grises y así será mejor. Será de más calidad. Vamos a ver. Tacos palastor. A ver. ¿Qué ha pasado por aquí? Muchas gracias, Dark Art Inc. Por suscribirte con Prime. Dark Art Inc. Venga. Esta obra. De Mariah. 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 Bueno. La mano, bien. Quizá la palma de la mano podía tener un poquito más de medida. Con esta cabeza. Dalidez. Muchas gracias. Se ha suscrito por seis meses ya. Y viene el tren del Haid. Venga, a ver si lo conseguimos. Ahora. Los brillos. Me gustaría ver algo más de detalle. De esta figura. Pero no está nada mal. Quizá el lenguaje de la tela. El lenguaje de la tela. Y el lenguaje que ha utilizado. Tanto en la línea como en la mancha. De todo lo demás. No va mucho. Mira, vamos por el 97%. Si donáis o si alguien más se suscribe. Conseguiremos el nivel 1 del Tender High. Bueno. Dicho queda. A ver lo que dice. Desprenderse. Hay que pagar por ver mis cicatrices. Hay que pagar por oír mi corazón. Realmente late. Y hay que pagar, pero mucho, por una palabra. Un roce. Un poco de sangre. Un mechón de mis cabellos. O un girón de mi ropa. Fragmento de Lady Lázaro. Por Silvia Platt. Ah, qué guay. A mí Silvia Platt me gusta mucho. En su tiempo la leí, claro. Bueno. Muy bien. Adisenio. Dice. Me interesa que mires esta obra. Que es de un libro de artista. Que hice para mi tesis. De docente de arte visual. Venga, vamos a verla. No sé dónde nací. Espero que esto ayude a lograr el tren del hype. Muchas gracias, Ultamega Chicken. Y Javier León 5. Se ha suscrito. Lo hemos conseguido. Venga. Hoy vi a Indra en tu historia de Instagram. Está creciendo mucho. Espérate. Vamos a... Que me está diciendo... Sí, sí. Indra está... ¿Dónde está? Por cierto. Debe estar por ahí. Debe estar por ahí. A ver si viene hoy. A ver si quiere... Mira. Estamos a punto de conseguir el segundo tren del hype. Muchas gracias, Nativo Color. Por eso 213. Y Zamoka. Dice. Grande. Ultra. Mega. Bueno. Venga. Vamos a escuchar esto. Por doquier se percibía un olor maldito. Un libro de artista. Jamás había luz. Por lo que solía encendar velas. Y tampoco afuera brillaba el sol. Qué guay. Oye, pues tiene buena pinta, ¿eh? Tiene muy buena pinta este libro de artista. A ver lo que dice. Ahora vamos a escucharlo entero. No sé dónde nací. Vale. Salvo que las piedras estaban odiosamente húmedas. Está guay. Por doquier se percibía un olor maldito. Jamás había luz. Por lo que solía encendar velas. Y tampoco afuera brillaba el sol. Guay. Vale. El libro de artista lo ha confeccionado con una frase. O un poema. Parece más bien un poema. Es del año 2018. Y aquí vemos, mira. La tipografía me gusta mucho. Está muy cuidada. Simplemente diciendo que no sabe dónde nació y tal. Con eso ya nos mete en una historia oscura, ¿no? El libro es oscuro también. Con lo cual, mirad. Este dibujo está muy bien, muy bien, muy bien. Tiene atmósfera. Esto parece unas ruinas de una ciudad. Aquí luego hay algo en perspectiva. Aquí hay algo en relieve también. Con esto dorado. Pues me gusta mucho este libro de artista. Y aquí, sin embargo, sigue con las estructuras. Y con la tipografía, que está muy bien metida. Y luego ha metido este naranja, ¿no? Es muy profesional. Y tampoco afuera brillaba el sol. Técnica mixta. Gofrado. Pastel al óleo. Grafito. Monocopia. Frotás. Colás. Lapicera. Acuarela. Tesina. El misterio como recurso ambiguo y su relación con el espectador. Pues está muy bien expresado. Mira, dice la flor uterima de chicken. Chiri 50. Este es un cuento de Lovecraft, ¿verdad? ¿Sí? Puede ser un cuento de Lovecraft. Bueno, quedan dos minutos para atender el hype. A ver si conseguimos el segundo nivel. Símbolo de la arquitectura como parte del lenguaje artístico. Claro. Los símbolos de la arquitectura como parte del lenguaje artístico. Están muy bien, muy bien. Y aquí unas manos que tapan una cabeza o un sol. Muy bien. No sé si el filtro y los planos detalles tan cerrados del vídeo ayudan a comprender la obra. Así mismo la luz que se cuela en las fotos quita definición a las imágenes. Sí, claro. Bueno, pero se ve, ¿no? Se ve... Se entiende, ¿no? Sí, puede estar mejor. Todo puede estar mejor. Efectivamente. Todo puede estar mejor. Pero bueno, muy bien. Venga, pues ahora... El Ultra Megachicken. Haz lo que me manda. Bueno. El Ampartista Chapin. Ha hecho un montón de obra más. Por aquí el Ampartista Chapin. Hay aquí un vídeo. ¿Vemos el vídeo? ¿O este es el de Miró? Vamos a ver. Espera, espera. Lamento que esto haya tenido que escalar a niveles completamente absurdos. Este es el otro. Espera. Este es el vídeo que ya vimos. Y ahora vemos esto. Dice, saben, deseaba hacer una obra normalita. Algo para entretenerme y salir un poco del personaje del Ampartista. Esta obra titula Meteoros. Solo es un cúmulo de tintes dispersos sobre una hoja de papel de 120 gramos, previamente pintada de blanco para cambiar la tonalidad del papel. Se usaron negro, azul, vermellón, amarillo. Junto a un micrófono de tal. Espero de corazón que les guste. Tal vez hice en serio. Y pues pronto llegará el Ampartista a crear más obras con alto valor intelectual. Aquí vemos una obra de alto valor intelectual. Esto es como un Jackson Pollock, ¿no? Pero he hecho un Jackson Pollock a las 3 de la tarde cuando no tiene ganas de hacer nada. Y hace 4 chorreones. Ya está. Bueno, el tren de High ha sido un éxito. Muchas gracias. Vamos a enviar los emoticonos a todo el mundo. Y lo hemos conseguido. 4 suscripciones y 313 bytes. Bueno, a ver lo que dice el Ampartista Chapin de esto. Por aquí, claro, claro. Claro o claro. Bueno. Hay un video explicando la composición del Pollock 3 de la tarde. A ver, el Pollock 3 de la tarde. ¿Será este, este, este? ¿Cuál es? ¿Dónde está? Ah, bueno. Será lo mejor más adelante. Aquí. No. No lo veo. Me llaman Partista Chapin. Ah, ¿será este? Venga. Vamos a ver. Aquí está. Con su bastón. El arte que me da la vida, dice. Está haciendo una performa. El azul representa la humanidad. Y el azul representa la vida. Sin sentido. La vida sin sentido. Toma ya, mira, mira, mira. A lo polo, eh. Mira cómo la está lanzando. Toma ya. O sea, va de sobrado. A lo Dalí, decir por aquí, sí. El azul representa la justicia. Mismo. Toma ya. Toma ya. Está en la azotea, eh. Se puede tirar. Puede hacer una performa ya volando. Atención. ¿El qué? No, no me he enterado de lo que representa. Ah, vale. La dignidad o no sé qué ha dicho. Rojo representa los insectos. Rojo representa los insectos. En vez de decir rojo representa la sangre, la muerte y tal, los insectos. El amarillo representa la familia inconvencional. El amarillo, la familia inconvencional. O sea, estamos viendo el proceso de la obra. Verde. El internet. No me he enterado, pero eso es muy de Ampartista, que dice Kose y no te enteras. Y el dorado representa la falta de dinero. El dorado la falta de dinero, dice. ¡Ea, listo! Y así el arte es preciosidad y absurda necedad. Muy bueno, muy bueno. ¡Uy, espérate! Ha tirado algo al final. Ha hecho pum y ha tirado, no sabemos qué. Yo le voy a dar mi like a el Ampartista Chapin para que todos lo sigamos. Ya tiene 41 seguidores. El Ampartista Chapin sigue a 92. A ver si supera los seguidores de la gente a quien sigue. ¿Qué es esto? Parece que le hagan un exorcismo a la tele. El arte de no tener talento y cezamocas. Claro. Y aquí está la obra. Mira, qué bonita. El color dorado. ¿Dónde está el dorado? No lo veo. ¿Qué es esto? Esto es una cochinada, ¿no? Esto es una guarrada. ¿Qué es esto? Qué asco, ¿no? Es algo... Es que no quiero pensar que sea una prenda de ropa mojada o algo así. Qué horror. No sé lo que es, pero es muy... Mira, like. Me gusta. Bueno, muy bien, Ampartista Chapin.